Sonidos de Libertad, una película súper sonadísima hace, pues el año pasado, cuando andaba queriendo estar en cines y no queriendo, y creo que fue más el alboroto de la gente que le hizo ruido, por si conspiración, que si sí, que si no, digo, y lo vamos a tratar meramente película, no como la parte de la sociedad, y pues de que sí existe, porque digo, no es la primera película, pero pues, para mí fue una excelente publicidad el hecho de decir, si la quieren sacar, no la quieren sacar, porque en cuanto a ganancias, le invirtieron bien un poquito, y lo triplicó, y se fue súper recio, ¿no? Pues ahorita está en Prime Video, se estrenó el 24 de enero, en la plataforma, dura 2 horas 11 minutos, basada en una historia real, obviamente, como bien lo dicen en la película, se le puso un poco más, se le quitó un poquito, pero al final es la historia y está basada en, y obviamente, pues para hacerla comercial, digo, no es la primer película que habla acerca de la trata de personas o de menores, en este caso, porque existen muchas más, como Noche de Fuego, como Traffic, o Edén, un sinfín, a las cuales, a lo mejor ni se les ha nombrado, se les ha hecho esta publicidad, porque la neta es una publicidad muy, muy cabrona, más que la película en sí, ¿no? Pero bueno, vámonos a la película. Me encuentran, les decía, y en Prime Video, pues está situada en una onda en Colombia, es una chava que es como modelo, está muy presente públicamente, y pues empieza como a reclutar a nuevos talentos, ¿no? A los niños. Y pues los cita, les dice, su hijo me parece muy bien como para que salga en la televisión y esto, el otro, los empieza a reclutar, les dice, los vamos a ver en tal lugar, en un como hotel, con una casilla ahí media feyona, y les dice a los padres, se pueden retirar, regresen aquí a las siete de la noche, pues para cuando regresan los padres, Ya no están. Ya no están. Justamente ahí comienza, y pues ya es llevarse a los niños, y es donde empieza justamente como estas redes de tráfico de personas, ¿no? Está el policía, que empieza como a investigar ese tipo de cosas, y en una de esas rescata justamente al niño, que es con el que empieza la historia, bueno, el niño y la niña son hermanos, y pues el niño le comenta todo lo que pasó, ¿no? El vato este dice, chale, qué fuerte, me voy a meter en ese rollo, y se va ahí como este, como, ah, se me fue el nombre, como si fuera uno de ellos, ¿no? Y hasta que logra, pues, ayudar a muchos más niños, y encuentra también a la hermana, ¿no? La hermana del niño. Fuerte en cuanto al tema, porque realmente la película a mí no se me hizo fuerte, tal cual, como tanto le estuviera haciendo ruido, y ahora que la vi dije, no se ve tan fuerte, sí es un tema muy grotesco, pero la película en sí no se me hizo muy fuerte, sí hay cositas que, chale, ya con el hecho de ver que son niños, y es de, no sean cabrones, ¿no? Las primeras escenas, no sé si van al tráiler, pero nada más con eso de que les desabotona, ya con eso es de, ay, joder, ¿no? Y eso que es ruca, es de, porque ya sabes por dónde va el rollo, es de, no, no, mames, o sea, en cuanto a temas sí es muy fuerte, la película en sí no se me hizo fuerte. Yo creo que está muy bien trabajada, muy bien planteada, y muy bien llevada, justo por esta misma razón, o sea, creo que el tema ya en sí es un tema fuerte, es un tema delicado, es un tema muy criticado, muy juzgado, muy opinado, o sea, socialmente, es complicado ese tema llevarlo, entonces, creo que justo, no sé realmente si fue la intención de los directores de la película, o de los productores, pero, creo que está muy bien llevado en el sentido de que no necesitas que expongan lo fuerte del tema, porque tú ya eres consciente de eso, entonces, la película es tan ligera, que, que siento que tiene sentido, o sea, tiene sentido el hecho de que sea una película muy ligera, de que no sea grotesca, de que no te cree esa sensación, porque siento que ese es el punto, o sea, el punto es, no tenemos que hacer llamativo y explícito todo esto, porque ya la sociedad sabe que es un tema muy delicado y muy fuerte, y que claramente está, o sea, cero aprobado socialmente, entonces, creo que tuvo mucho sentido, eh, a mí, personalmente, eso, en específico, fue lo que me gustó, porque justo yo cuando empecé como a ver un poco de qué trataba, o sea, siempre procuro como leer de qué tratan antes de verlas, eh, porque me parece, luego vamos a ver si platicamos eso, me parece muy chistoso como hacen como la sinopsis, y, como la relación que tiene ya cuando ves la película, si te cuadra o no te cuadra la sinopsis, si te imaginaste otra cosa, si no, porque, o sea, es muy, bueno, eso lo platicamos luego, pero, el punto es que yo leí la sinopsis, y, y yo dije, no, hacer una película que no me, yo siento que soy un poco sensible a ciertos temas, ese es un tema que me cuesta, o sea, que, no sé, digo, no puedo, todos, es tu trabajo, ¿no? Ajá, y entonces dije, chi, no me va a gustar la película, ¿no? O sea, me va a costar trabajo ver la película, pero no, la realidad es que sí, como dices, es muy ligera, y tiene mucho sentido, porque ya, ya te sientes, o sea, afectado emocionalmente desde saber el tema, ¿no? Claro. creo que, creo que bien, o sea, a mí personalmente fue lo que me gustó. Sí, 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 muy ligera, sí, justamente, digo, para todo el ruido que le habían hecho, la neta es que yo no la fui a ver en cines, estuvo suena y suena y suena, y la buscaban pirata, y cuanta cosa, y compra un boleto, y regala, y no sé qué, ¿no? Pero en cuanto a periodo, está, a mí se me hizo muy muy leve, así de, tanto ruido por esto, pero al final, pues con el tema que es, ya, con eso, ¿qué más quieres, no? Les digo, hay otras películas que igual han estado otro tiempo, pero esta justamente la publicidad fue chingona, no se me hizo una película súper guau, pero, con el tema y con todo el ruido que se había hecho, pues sí, obviamente, tienes que verla, yo la dejo en un 4, creo que hay películas más, que obviamente son más fuertes, y por lo mismo, sí te mueven más todavía, porque esta te mueve, pero las otras, chequen esas que les di hace ratito, la de Traffic, Eden o Noche de Fuego, y son, son como más directas, ¿no? Y van a decir, no, no, mames, esto sí ya, es muy caro, ¿no? Entonces, yo la dejaría en un 4, pero está buena, está buena, sí es algo que tienes que ver, ahora sí que es, sí es cultura general, es de sí o sí, ya la viste, la tienes que ver, esa fuerza. Yo creo que yo también le doy un 4, pero vuelvo a lo mismo, no por la trama, no por la creación, no por la actuación, no por nada, simplemente le doy un 4, porque pues aplaudo a los directores, que se atreven a hacer estas críticas sociales, respecto a estos temas, uno, y dos, porque como dijiste, la publicidad fue una publicidad muy buena, solo por eso le doy el 4. Sí, sí.